Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un día después, las explosiones ocurridas en el Maratón de Boston han sido calificadas como un acto terrorista por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El mandatario aseveró que la sociedad estadounidense no ha entrado en pánico. Hizo referencia a las acciones que, por ejemplo, corredores hicieron al de inmediato acudir a donar sangre o auxiliar a los heridos. Finalmente, Obama aclaró cómo se va a responder a los ataques. Por su parte, el FBI descartó amenazas latentes. La policía está en alerta a las principales ciudades de todo Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C. y Nueva York. Por ejemplo, en las inmediaciones de la Casa Blanca se prohibió el paso a peatones. También las medidas preventivas se mantienen en centrales aéreas. La policía registró hoy un avión que se encontraba en el aeropuerto de Boston Logan tras una alerta de un paquete sospechoso. Después de la revisión, se descartó amenaza alguna. Además, en señal de duelo, pudo observarse que la bandera nacional hondió a media hasta en varios edificios emblemáticos. Así es como se vive en Estados Unidos un día después de los peores atentados tras aquel fatídico 11 de septiembre. Cadena 3 Noticias, Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.